Aquí en No Te Duermas tenemos una visita muy especial de una joven que todavía es menor de edad para efectos legales y es el fenómeno en YouTube con un video que ha posteado hace escasamente cuatro meses y ya casi alcanza los 400.000. Está aquí con nosotros Isabel Arraiza, porque no es Arraiza, es Arraiza. Espera que tú eres una enferma también de la internet, una enferma del internet. Tú buscas video en YouTube, video en YouTube. Sí, yo he entrado y uno ve un montón de cosas bien extrañas. ¿Tú no has visto el video de ella? No lo he visto. De la políglota, es que se llama, ¿no? No lo he visto. La políglota, bueno, los idiomáticos son famosos, tú no sabes. Oh my God. O sea, que tú estás bien pegada, pero tú tienes que darnos un ejemplo aquí para aquellos que no nos hemos conectado. Ella tiene la capacidad, para que no entiendan lo que estamos hablando, tiene la capacidad de que habla diferentes idiomas, supuestamente, porque realmente, ¿cuáles son los únicos idiomas que tú dominas? En verdad, español e inglés. Español e inglés. Pero habla en acentos distintos, que tú piensas que ella habla 20 idiomas. Sí, sí. O sea, que tú puedes convencer a cualquiera y lo que estás es disparateando full. Sí, a ver, a todo el mundo me dice, mira, yo hablo hebreo, ella se lo está inventando, no le crean. Pero, o sea, yo creo. Oye, ¿y es convincente? Ok, háblame italiano. Bueno, una cosa es muy bellísima, Daniela, venía al programa esta noche, y esto es, es vero, Emanuel Capelli. Sí. Oye, vamos a ver un segmento del video de lo que está en YouTube, que ha sido un escándalo, un éxito. Señor director, por favor. Teólogo idiomático, mexicano. Hola. Vean esto, gracias a la gente de esto, está cañón, que este video se pasó por allí. Aquí habla de Paseo Caribe, oigan esto. Me parece que los puertorriqueños están perdiendo el tiempo. España. Entonces digo, qué tío más imbécil, por Dios. Lo veo ahí tomándose fotos con su móvil, y digo, joder, macho. Pero es que no tiene ni dignidad, ¿eh? Bueno, se queda a ser el hombre de esta araña, está bajando como un ridículo, parece un mono, y abajo están todo el mundo protestando, protestando. Yo pienso que está bien, pero cojo. Dominicano, Dominicano. Y toda la gente que estaba haciendo eso, tú ves. Yo digo, desgraciado, bájate de ahí, por favor. Mira, yo te lo dije, yo le dije, mira, tigre, yo le dije a mi esposo. Británico. I was there, and so on, I was like, oh my God. I think it's just rage. I mean, these people have rubbish in the hat. I see all the people smiling and screaming. Señora y señores, esto es solo una muestra de lo que esta joven de 17 años es capaz de hacer. Obviamente, me dicen que fue tu hermana, que la conocemos, Ana Marta, que está en Caribe Gitano, ha estado aquí varias veces, la que puso el video en YouTube. Sí, eso fue improvisado. Ella me dijo, mira, es que, en verdad, yo la hago desde chiquita. Y pues la única cómplice, o sea, sí, que me aguantaba esto, porque mi papá me decía, nena, ya. Era mi hermana, y en el carro, pues estaba la polémica esta de Paseo Caribe, estaban todos los puertorriqueños, estábamos escuchando los comentaristas por la radio. Me dicen, mira, vamos a grabar este, vamos a grabar algo así bien loco, y vamos a improvisarlo. Y ahí salió la profesora, y los idiomas y todo. Obviamente, hoy la prensa hace una reseña tuya, y invitamos a la gente también a que entre a YouTube. ¿Bajo qué nombre pueden buscarlo? Este, vayan a www.youtube.com y bajo monólogo idiomático, pues así, monólogo idiomático, era la profesora Marcela Santolaya diciendo ahí... Marcela Santolaya, ese es su nombre. Sí, mi nombre es el persona. Y si te digo que en ruso pidas una pausa, en ruso. Es que mira, ruso todavía me ha llegado. Dime cuál entonces. Bueno, te lo puedo decir en todos los idiomas de América Latina, o te lo puedo... ¿Cómo cuál? Pues te lo puedo decir. ¿Cuál es tu favorito que te gustaría hacer un closing ahora mismo? Mira, es que me encanta de México. Pues tira una pausa de México. Hola, soy la profesora Marcela Santolaya, y pues nos vamos a una pausa. Aquí estoy con Daniela y con el gáncer, así que no se vayan, quédense aquí, no te duerman.